Morón de Palencia tiene poco más de 400 habitantes y un centenar de viviendas. A la entrada, esta tarja indica al visitante que aquí contrajeron matrimonio Mariana Grajales y Marcos Maceo en el verano de 1851. Actualmente, la escasez de agua es la mayor preocupación para los habitantes de la comunidad ubicada en el municipio santiaguero de Zongolamaya, y eso pudo constatarlo Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, primera secretaria de la Organización Política en Santiago de Cuba. Nos dimos la tarea de convocarnos todos enseguida, porque realmente teníamos un atraso en el cumplimiento de algunas actividades en la comunidad, como la higienización, otras tareitas que hemos estado haciendo, como los bacheos, realmente que no hemos quedado atrasados en esas actividades, pero ya arrancamos, ahora sí esto va en serio. ¿Arrancaron? ¿Han hablado de la escuela, de la bodega? Sí, cómo no, mira, ya los compañeros del Consejo de Administración han venido dando respuesta. Entraron para la escuela primaria, que desde un principio sí le habían dado una pintura, ahora volvieron, le dieron otro toque, la escuela está bastante bonita, llegaron los compañeros de comercio también para la bodega, ya los compañeros de salud pública estuvieron acá, nos explicaron a nosotros la reparación que va a llevar el consultorio del médico de la familia y como se pudo observar, también entraron los compañeros de viales, ya para en un primer momento facilitar que entren los carros con los materiales que se va a llevar la reparación del camino como tal. Así la recibió la comunidad cuando unos días después regresó a cumplir la palabra empeñada de evaluar sistemáticamente las acciones a favor de los vecinos. Piense que hay acciones que son de ustedes, propias, el fortalecimiento del CDR, el fortalecimiento de la federación, el fortalecimiento de las estructuras de la ANAP, la organización aquí de algunas cuestiones del barrio, que le corresponde a la administración, la bomba de agua número uno, la bomba de agua número dos, la red, que ya a partir del lunes empezamos a trabajar directamente en eso, terminar los trabajos, el mejoramiento de los caminos, que es una de las cosas que más les golpea. Y el día 10 de octubre, está diciendo aquí la presidenta, vamos a organizar una gala bonita en el barrio. Morón ha sido incluido entre los barrios en transformación de Zongolamaya, pero mientras llegan los beneficios de ese programa, la comunidad está demostrando que siempre puede hacerse más si se aplica bien esa fórmula infalible, que es la unidad del pueblo y sus autoridades. José Vladimir Pérez e Indira Ferrer Alonso, Canal Cubano de Noticias.